¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué creen? Vamos a preparar un tepache y necesitamos una piña o dos, dependiendo, cuánto tepache queramos. Así que esta piña la vamos a pelar. Hemos dejado nuestra piñita así. Necesitamos un trastecito. Si tienen un frasco de vidrio, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, pero pues yo no encuentro un frasco de vidrio o no sé dónde están. Los voy a buscar. Bueno, esta cáscara ya está lavada, obviamente. Antes de rebanarle así la cáscarita, yo lavé muy bien mi piña con agüita y un poquito de jabón. Bueno, ahora lo vamos a agregar esto aquí, de esta manera, o como quieran, de la manera que ustedes quieran. Esto se debe quedar, si está haciendo mucho calor, hasta tres días, ¿eh? O dos. Ha quedado en nuestra jarra, se ha acomodada la cáscara. Le vamos a agregar agua. Recuerden poner agua hasta arriba, ¿eh? Bien, 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 que quede lleno. Y le agregan el azúcar. Luego lo tapan con un trapito. Yo le puse una bolsita de plástico y de ahí le puse la tapa de la jarra. Por cualquier insecto, ya saben. Uno nunca sabe. Las hormiguitas son bien locas. Y lo dejamos al lado de nuestra estufa o al lado del refrigerador. Y después de tres o cuatro días saldrá esto. Bien fermentadito. Esto es un fermento bien fuerte. Por cierto, el agua de tepache tiene muchos beneficios. En la cajita de descripciones dejaré los beneficios que contiene tomar el agua de tepache en ayunas. Bueno, ahora sí, ya que está coladito, en una jarra o en lo que ustedes quieran pueden ir rebajando su agua así con hielo y azuquita o panela rallada, como ustedes gusten. O como yo que ocupe una jarra que equivale a cuatro litros de agua y es esa jarra moradita. Y yo le puse todo lo que era el fermento, o sea, el litro de fermento, se lo agregué a esa jarra. De ahí le agregué hielo, un poquito de azúcar y la rellené toda de agua. Y ahora sí, revolvemos bien, lo bebemos y miren amigos, queda muy delicioso. Es muy refrescante, de verdad, rico rico. Se los recomiendo. Espero la hagan. Me cuenten, me etiqueten en Instagram. Les mando muchos saludos. No olviden suscribirse.